Música Cosas de redes sociales que traen gratos recuerdos Entre libros y cuadernos les evoco muy chavales Evento en los carnavales me tocó por asomao Con un churro entusiasmao montamos al comedor Acto de honor al folclor canté Woman del Callao Gracias amigo Raúl, que grata fue la sorpresa Mantienes en la cabeza cosas de un viejo baúl Casi que me quedo azul al devolverme al pasado Que no es un clavo pisado el momento compartido Fue parte del cometido al educar con agrado No dejo pa' nada a un lado, salud amigo Ricardo En mi mente aún le guardo, en equipo conformado De futbolito premiado, cuando era su profe guía Con Güeto en la portería, Guillén y Peña a su lado Y por el triunfo alcanzado, Albricias, grande alegría Mi retaíla de versos tiene su continuación A Gladys por el galardón y por sus dones diversos Hoy que se encuentran dispersos, saludo por la iniciativa Iré sin más comitiva, menos con mis guardaespaldas Pues en los líos de faldas, me tienen puesta la ojiva De forma muy sorpresiva, vaya milé o calandria Es la golpista malandra, ofreciendo persuasiva El desquite muy activa, eso es lo que a mí me late Del consejo es botarate, con la cocina encendida Por la deidad consabida, con agua, pal chocolate Digo, toma tu tomate, no soy monedita de oro La violencia la deploro Nunca falta el acicate Dulce fruta de aguacate Que de males curarán Tiempos que no volverán Si vuelven, no son los mismos Me aparto de belicismos Gracias y el ipsaterán Mis versos ahora van A un grande miembro del grupo Se ganaba su churupo En pulpería un guardián Amigo Javier Boscan Me sale con la primicia Como una grande noticia En Yunque de la Vigornia El tema Hotel California Viejo cual cuento de Alicia Va el saludo amigo grillo Junto a Nelson Villalobos Inflen coloridos globos Recordarán al rastrillo La comisión de pasillo En varias asignaciones De mangos las municiones Y los bollos en la cena La cantina y la alacena A saltos en ocasiones No olvido a Álvaro Briseño Cual buen organizador Es bujía y es motor En mi décima reseño Ni pierde pista Ni sueño Diligente en la jornada De la unión entusiasmada Con Xiomara y compañía Ponen sazón y alegría A la parranda nombrada Se me ocurre como invento Hacer de corta consulta Veré que es lo que resulta Entre afligido y contento Famosos un cien por ciento Rangalvis y Omar Garrido Con puntaje merecido Lideran la larga lista No sigo con mi revista Extenso es el cometido De lejana promoción Me recuerdan a la chiva Alfredo Arbelo Larriba Añorada institución Es su identificación Y Mendoza la aludida La lista muy reducida Todas ellas unas santas Lo dice a toda garganta Álvaro que nada olvida Quisiera nombrar a todos Por la atenta invitación Aticen pues el fogón Levantaremos los codos La salud de todos modos Para quien sea un astemio El recordar es un premio Vale más que plata o el oro Esa actitud con de coro Lo dice un bate bohemio Doce décimas A una cortés bienvenida Título Gracias muchachos de la granja Por la atenta invitación Autor y voz Hermes Varillas Labrador Formando ciudadanía Y el arco iris de los niños Venezuela Venezuela